Hola, buen día a todos los seguidores y a los que visitan el canal por primera vez. Hoy les voy a hablar de un material orgánico de color pardo oscuro denominado turba. La turba es un material que usamos para mejorar los suelos o los sustratos profesionales donde se cultivan plantas. En esta ocasión visitamos los campos naturales de turbo a turberas en Tierra del Fuego, Argentina, donde se encuentran el 95% de las turberas del país. Podemos ver a través de vistas aéreas el mosaico que forman con los bosques circundantes. Hay una extensa variedad de turberas que pueden alcanzar un espesor de 10 metros y una antigüedad de 10.000 años. Tienen una diversidad inimaginable en el mundo y su componente principal es el musbo spagnum. Una de las características fundamentales de la turba es su actitud para absorber y almacenar el agua. Es por ello que en las turberas el suelo resulta esponjoso a la pisada. Hay turba rubia y negra. La rubia es pobre y con un pH muy bajo. La negra es oscura y con un pH elevado. Es la más usada para cultivo. Las turberas son cuencas lacustres de origen glaciar. Allí encontramos materia orgánica semidescompuesta. Que proviene de plantas adaptadas a vivir en condiciones de saturación permanente de agua, baja presencia de oxígeno y escasa disponibilidad de nutrientes. Las turberas almacenan en el mundo cerca del 30% del carbono de los suelos. Y albergan un 10% del agua dulce del planeta. En resumen, los campos de turba cumplen una función muy importante en la regulación del ciclo del carbono. Ya que son capaces de captarlo transformándolo en materia orgánica. Debemos saber que acumulan el doble de carbono que todos los bosques del planeta. Y lo almacenan a lo largo de toda su existencia. Función vital para la mitigación del cambio climático. En Argentina, Tierra del Fuego, es la provincia con mayor potencial para la captura de carbono. Uno de los gases de efecto invernadero que causa el calentamiento global. Por eso es muy importante el cuidado del manejo de las turberas. Y no generar desequilibrios que aumentarían el efecto invernadero. Además regulan los ciclos hídricos de las ciudades como Ushuaia. Aquí tenemos una muestra de turba procesada. Es una masa esponjosa y porosa de componentes vegetales que mejora la humedad del sustrato y el desarrollo de las raíces. Espero que les haya gustado el video y que les ayude a comprender que debemos cuidar y proteger la turba para tener un planeta más ecológico combatiendo el cambio climático. En unos días nos volvemos a ver. Chau chau. Chau.